Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Amigo que estás presente Y escuchas mi inspiración Amigo que estás presente Y escuchas mi inspiración Es que estás en Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Es que estás en Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Si vienes de otros lugares Y no sabes quién soy yo Si vienes de otros lugares Y no sabes quién soy yo Yo soy fiesta nacional Ciudad que sabe a Mancón Ciudad que sabe a Mancón Yo soy fiesta nacional Ciudad que sabe a Mancón Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Soy de la cuna de Hostos Choricastro aquí nació Soy de la cuna de Hostos Choricastro aquí nació El prieto Tomy Zapata Y el negrito Félix Mon El prieto Tomy Zapata Y el negrito Félix Mon Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Somos de Mayagüez Ciudad que sabe a Mancón Homenaje a Vitín Avilés y Nene Gólez Mayagüezanos de corazón Somos de aquí Mayagüezanos de corazón Y es que somos de aquí Luisena me llamo yo Somos de aquí Mayagüezanos de corazón Y del barrio Dulces Labios Roberto Rovena se votó Somos de aquí De aquí como el coquín Mayagüezanos de corazón Y mi amigo Tato Rico Pa'l cielo se me fugó Díselo Pachito Y no se nos puede quedar Pita Martí Díselo Picheroa Y don Dica Bairón Peloteros que dieron gloria A Mayagüez Y don Dica Bairón Como Santa Rosa He dicho nombre yo Robert Pucuta Que no se enojen los de Buenavista Los de Diceo Los de Seco Los de Pantalleres Los del Maní Todos somos de Mayagüez Somos de aquí Mayagüezanos de corazón También del barrio Balboa Oscar solo te cantó Somos de aquí Soy la nube gris Mayagüezanos de corazón Chucho Avellana Atrapa el José Mi amigo Wilkins y Carmen Joven Somos de aquí Ahora podemos hablar Ya tu es sanos de corazón El cantautor José Nogueras Pepe Avilés Y la solución Y la gente de la cartera Y la mineral señores Y somos de aquí De Mayagüez Como José Juan Barea